Y saludo esta mañana con gusto a Juan Musi, nuestro especialista colaborador de Formato 21. Juan, ¿cómo estás? Mi querida Lupita, muy bien, gracias, qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, pues platícanos, el día de ayer hubo mucho nerviosismo, había pues una situación de alarma prácticamente en todo el mundo por esta caída de las bolsas, pero pues parece que la situación se revierte en esta jornada. Pues mira, sí, ayer fue un día en el que creo que se exageró, fue una estampida. Los mercados cuando tienen miedo, cuando ven incertidumbre, suelen actuar a veces incluso sin raciocinio. Yo te diría que ayer desde nuestro punto de vista se exageró, se sobredimensionó, motivado, alimentado por la caída fuerte de la bolsa china, que salió 8%, de ayer a hoy también volvió a caer 8% y no estamos viendo la misma jornada. Y como tú bien dices, de alguna forma revierte lo acontecido ayer. Yo no echaría campanas al vuelo, es decir, el hecho de hoy ver este regreso en los mercados y que esté más tranquila la relación peso dólar en ver a los mercados financieros también en zona positiva, pues es un poco esta reacción o este regreso a un lunes que fue muy, muy costoso. Vimos incluso pérdidas en ciertas zonas del mundo que superaban 4 o 5% en un solo día en la bolsa. Imagínate cuánto es, Lupita, que hoy un instrumento de renta fija en México, un 7 a 28 días, se paga el 1.8% neto. Imagínate, 5% en un día, pues sería casi casi que el rendimiento de tres años, ¿no?, en un solo día. Entonces, pues no hay que, te digo, tomar esto como una tendencia. Yo creo que todo el entorno económico y financiero está muy revuelto, principalmente, pues por la incertidumbre de cuándo va a subir tasas de Estados Unidos. Esa incertidumbre aún no termina. La baja en los precios del petróleo, que parece no tener, pues, un piso. Hemos visto cómo ha bajado constantemente y simplemente no toca piso. Hoy está rebotando ligeramente. Evidentemente, las acciones en China, pues, tienen que ver también muchísimo. La devaluación del yuan, esta baja en el crecimiento de la segunda economía más fuerte del mundo, que ya no crece al 14, sino que crece al 7%, pues todo ello contribuye a todo este escenario que hoy está tan confuso y tan revuelto. Yo, a diferencia de otros episodios y de otras crisis que hemos vivido, creo que esta, pues, tiene un carácter de transitorio y que no va a ser tan costosa y que creo que además estamos viendo momentos muy difíciles y que tenderían a mejorar y estabilizarse hacia adelante porque no veo economías en lo fundamental tan dañadas. Concretamente, Estados Unidos, su economía, que es la más grande del mundo, está bien, está fuerte. La economía de China, pues, tiene ciertos problemas, pero al final de cuentas tiene muchos recursos para salir adelante. Europa, creo que lo peor ya pasó. Japón, que es una economía también muy importante para el mundo, pues, más o menos ahí la lleva. Lo mismo el Reino Unido. Entonces, yo creo que, a diferencia de otras crisis, aquí las economías en la parte fundamental, pues, están en un mucho mejor momento que entonces. Y brevemente te diría, Lopita, porque mucha gente me dice, oye, no estamos viviendo una especie de 1994, un error de diciembre, para nada. Contundentemente te digo que no, porque internamente México es muy distinto hoy a como estaba en el 94. En el 94 teníamos muchos episodios de crisis interna, tuvimos magnicidios, tuvimos el surgimiento de movimientos armados. O sea, era un tema 100% local. Teníamos finanzas públicas súper débiles, no teníamos ni siquiera para pagar los vencimientos de deuda. El mes que entra hoy tenemos 190 billones de dólares en reservas. Entonces, digo, no quiero minorizar la situación, pero creo que es muy distinta y creo que no estamos para nada en una situación similar a esos episodios. Oye, por ejemplo, la gente que quiere comprar una casa, las personas que quieren comprar un automóvil, alguien que quiere pedir un préstamo, alguien que se quiere, digamos, embarcar. ¿Esto se puede hacer o se tiene que analizar la situación y revisar y reflexionar acerca de lo que uno tiene o quien tiene una inversión? ¿Cómo la mueve? ¿Qué hace? Pues mira, son tiempos que te exigen ser más prudente. Son tiempos que el mensaje que te da es que evidentemente estamos pasando por épocas complicadas y seguramente en el corto y mediano plazo, pues las cosas no van a mejorar drásticamente. Si vas a comprar un coche porque lo necesitas y tienes el dinero y simplemente te vas a endeudar y tienes capacidad de pago para hacerlo porque es tu medio de transporte para ser productivo y para hacer mejor tu trabajo, creo que se vale, Lupita, a tasa fija, por supuesto, porque las tasas van a subir. Yo no agarraría ningún tipo de crédito si fuera a tasa variable, sabiendo que las tasas de interés van a subir, pero a tasa fija creo que sí podría ser prudente. Si nada más lo quieres cambiar por capricho y el que tienes está bueno, pues son épocas en las que yo el capricho lo pospondría y no tomaría la decisión ahorita, ¿no? Y cualquier tipo de crédito, cualquier tipo de compromiso de deuda, pues si esa tasa fija y la tasa está por debajo del 10%, como un crédito hipotecario, por ejemplo, o algún crédito para aquel que nos está oyendo y quiere adquirir algo para ser más productivo, yo sí lo haría. Pero simplemente endeudarme para actualizar el modelo y demás con la perspectiva que tenemos hacia adelante, yo sería mucho más prudente. En materia de inversiones, pues yo creo que podemos aprovechar esta volatilidad y estas épocas para entrar a mercados bursátiles que han perdido mucho dinero últimamente y que podrías entrar más barato sabiendo que es dinero que no vas a tocar. El dinero que necesitas irte de viaje o para hacer una fiesta o qué sé yo, pero que es en el corto plazo, yo creo que ahorita lo más prudente es estar líquidos. Eso no tocarlo. Eso es lo más prudente, estar líquidos y no estar invertido en activos de riesgo. A largo plazo me haría todo el sentido del mundo, por ejemplo, y creo que es lo que están haciendo las Afores, pues ahorita están aprovechando, porque saben que manejan recursos de gente que se va a retirar o va a requerir de ese dinero en mucho tiempo. Entonces, con ese horizonte, pues sí puedes arriesgar un poquito más y hace todo el sentido del mundo hacerlo. Muy bien. Juan Musi, muchas gracias, como siempre, por tu comentario y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Lupita, como siempre, ya sabes, es un placer colaborar contigo. Hasta luego. Muy buenos días. Juan Musi, nuestro especialista en temas económicos y financieros. Son las 11 con 57 minutos.